En Yucatán nos unimos como nunca antes para que haya más apoyos y lleguen en tiempo y forma a quien más los necesita. Más becas, útiles escolares y paquetes con uniformes. Entregamos miles de lentes, prótesis, órtesis y zapatos ortopédicos. Y con más de 24 mil acciones de vivienda para mejorar la calidad de vida de las familias. En tiempos difíciles hemos formado un gran equipo. Juntos vamos a hacer más cambios para seguir transformando Yucatán. Aún hay mucho por hacer, pero unidos podemos todo. Tercer informe de resultados, Mauricio Vila Dozal.